En Dragon Ball Super Vimos tanto a Goku como a Vegeta alcanzaron un nivel comparado al de los dioses Y esto gracias al ángel Whis, quien se encargó de entrenarlos, tanto física como mentalmente Pero que pasaría si Piccolo fuera entrenado por Whis, alcanzaría el ki divino, lograría el ultra instinto De eso hablaremos en este vídeo, guerreros de élite, si están listos Comencemos, para nadie secreto que Piccolo es muy hábil en cuanto a planear estrategias se trata Este pasa todo el tiempo entrenando cuerpo y mente por su cuenta Y esto le ha resultado muy bien, ya que lo vimos peleando al nivel del Super Saiyajin 2 de Gohan Pero que pasaría si este decide que es momento de tener un maestro y busca a Whis Piccolo cuenta con mucha disciplina y trabaja su mente aún más que Goku y Vegeta Por lo que tendría muy buenos resultados entrenando con el ángel El único problema es que este cuenta con menos potencial que los Saiyajins de sangre pura Pero si este entrena unos 6 meses con Whis, creo que sería capaz de vencer al Super Saiyajin 3 de Goku sin problemas Aunque hoy en día esto no parezca sorprendente, llegar a tales niveles en 6 meses o menos es impresionante Tomemos en cuenta que a Goku esto le tomó años en el otro mundo En cuanto al ultra instinto, creo que Piccolo cuenta inclusive con más ventaja que Goku Considero que con un año ininterrumpido de entrenamiento podría acceder al ultra instinto incompleto Pero a pesar de esto apenas podría mantener un combate digno con Goku en fase a Dios Mentira, no digas esa clase de tonterías, no tienes por qué decirlo Recordemos que el ultra instinto no te hace invencible Y como ya mencioné, Piccolo tiene menos potencial que un Saiyajin Pero el simple hecho de que un namaikeano pueda acceder al ki divino y usar el ultra instinto incompleto Lo convierte en un guerrero clave para el universo 7 Con ese poder y lo estratégico que es Piccolo, aunque seas más poderoso, podrías perder en un combate si te descuidas Quiero aclarar que esto es solamente mi opinión personal y no tendría por qué ser así ¿Qué tan poderoso crees que sería Piccolo de entrenar un año con Whis? ¿Alcanzaría el ki divino y el ultra instinto incompleto? ¿O esto está fuera de su liga? Déjamelo saber en los comentarios Recuerda reaccionar al vídeo y darle like a la página para más contenido como este Eso me ayudaría mucho No tienes por qué ordenármelo Descuida, claro que lo haré Sin más que decir, será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.